Hola gente linda amiga de Ubuntu Coral, soy Virginia Arellano, directora, y vengo a invitarlos para el concierto que tuvimos la oportunidad de grabar en forma presencial en la capilla Nuestra Señora de la Asunción y que saldrá en nuestro canal de YouTube para todos ustedes La Noche de Reyes, el 5 de enero a la noche, con una amplia variedad de canciones de nuestro repertorio. Y en esta ocasión los invitamos también a colaborar en forma de financiamiento colectivo para los proyectos tanto de Ubuntu Coral como de la capilla Nuestra Señora de la Asunción que con tanto amor acogió nuestros ensayos presenciales durante todo el 2021. Te esperamos con esta aplicación que te dejamos aquí abajo para que nos convides un matecito o dos o tres o lo que quieras. Un abrazo. Gracias.